Vamos a repasar el calendario de la decimosecta jornada de la Liga Panameña de Fútbol. El CAI estará jugando frente al equipo del Sporting de San Miguelito en el estadio Muquita Sánchez de La Chorrera. Eso es mañana. También la jornada continúa con Araunido ante el equipo del San Francisco en el estadio Armando Deli Valdés. Más partidos, Chepo ante el Atlético Chiriquí en el estadio de la Universidad. Tauro ante el Alianza en el Rommel Fernández y Chorrillo ante el equipo del Plaza Amador en el estadio Maracaná. Décimosecta jornada de la Liga Panameña de Fútbol que arranca con estos interesantes partidos.